Acabamos de tomar una decisión que queremos someter a votación y es que los asistentes a la asamblea, sabéis que tenemos una lista que la podéis ver allí que se van siguiendo y cogiendo puntos pero hay gente que a lo mejor vino a algunas reuniones y no lo hemos vuelto a ver el pelo no sabemos si ya no les interesa esto o lo que sea entonces ahí hemos dicho que a las cuatro faltas consecutivas se dará de baja de todos los puntos que se tienen si no se justifica, oye, pues que me ha salido trabajo o que me he ido a ningún sitio así que nos gustaría empezar pues, como esto es decisión de la asamblea pues empezarlo con una votación si os parece bien o si os parece mal que estás personado, que se pierdan sus puntos y no dan motivación hay que votos a favor, por favor Una pregunta, ¿la parte tiene que ser seguida o...? Seguida Aquí he dicho consecutivas que por ejemplo uno se va o le sale trabajo a cualquier lado ¿Tiene que salir? No, que diga, pero que no voy a venir Tiene que justificarlo Vale, el segundo punto yo creo que es bastante importante y con él vamos a dar un paso en lo que somos como asamblea, ¿vale? y como asociación También antes de meterme en ello quiero pedir disculpas, ¿vale? Porque el otro día hicimos una votación que era el tema de la financiación que ahora lo hablaremos también y se dio a votar a toda la asamblea y eso lo hice yo muy mal, ¿vale? Y quiero que me disculpéis porque era una decisión que solo tenían que tomar los socios de la asociación porque es algo que afecta y que nos va a comprometer a los que somos socios directamente Así que os pido que me disculpéis y a partir de eso todas las decisiones que sean de la asociación porque repercutan en lo que se va a trabajar en la agricultura como en lo que se va a trabajar en el textil como en lo que se trabaje con lo de la quesería pues son cosas que solo van a... solo para los socios solo van a poder decidir en votación los socios ¿De acuerdo? Pues ante todo mis disculpas por ello A lo que iba Tenemos una oportunidad muy grande de que esto sea algo más ¿Qué me refiero con esto? De que las reuniones que tenemos aquí no sea solo como dicen el gueto de los parados aquí solo vienen los parados y demás Queremos llegar a más Queremos que esto sea no solo la asamblea de parados no solo la asociación de trabajadores sino que haya ya un sentimiento de verdad del pueblo queremos apostar por la integración por eso nos queremos unir con otras asociaciones asociaciones de mujeres como la asociación de la etnia gitana con la que nos hemos estado reuniendo como cualquier otro tipo de asociaciones culturales que estemos todas las asociaciones unidos porque entre todas las asociaciones perdón y entre todos los colectivos formamos el pueblo realmente estemos o no y el que estemos integrados y unidos es lo que nos va a dar más fuerza porque si no nos vamos a empezar a picar unos entre nosotros mira los parados le han dado el pelícano a ver que nos das a nosotros que venimos de esta eso es lo que quieren ellos eso es lo que quieren los que tienen el poder o los que son los políticos que entre nosotros entre el pueblo nos discutamos por cenizas o por esto o por lo otro que le están dando cuando unidos lo que podemos hacer es desapalancarlos a ellos entonces a mi me gustaría proponeros eso una unión de asociaciones sociales y de integración y para eso pues empezar a dar jornadas conocer también cómo son las asociaciones de la etnia gitana cómo funciona la asociación de mujeres ir integrándonos entre todos asistir a sus reuniones que ellos vengan a las nuestras desmaterializar todo tipo de guetos y que no vuelvan a decir ahí solo se unen los parados no, aquí se une el pueblo eso tiene que quedar muy claro y es el pueblo el que toma decisiones y es el pueblo el que ha decidido formar una asociación porque ha visto que todos los empresarios o la mayoría de ellos que están aquí en Villa del Río durante este tiempo únicamente han mirado por su beneficio a costa de vivir del pueblo esclavizándolo en trabajos precarios y en situaciones que siempre la ha sido de beneficio y ahora es el pueblo el que a través de la asociación de trabajadores de Villa del Río quiere tomar las riendas y decir no voy a depender más del empleo que me vais a dar vosotros yo soy consciente soy capaz soy una persona trabajadora y con el esfuerzo colectivo voy a forjarme mi futuro para tener trabajo tanto que sea la agricultura como cualquier otro tipo de como cualquier otro tipo de decisión que tomemos pero que sea una decisión que nosotros tomemos que no vaya a tomar nadie por nosotros entonces me gustaría eso proponeros esta unión de asociaciones a mí me parece interesante que he estado hablando con los compañeros igual y cuando salga la jornada pues invitaros a la asistencia y demás porque que nos empecemos a conocer unos a otros los que queremos tanto asociaciones de mujeres de jóvenes que nos empecemos a integrar como pueblo que la gente ya no diga aquí están los parados aquí están los trabajadores de Villa del Río y el pueblo de Villa del Río aparte de eso hace muy poco tiempo hemos empezado con un programa que se llama INICEA que es Iniciativa por el Empleo Activo en la Unión Europea ¿vale? ¿esto qué quiere decir? esto empezó en la Oficina de Información Juvenil de aquí de Villa del Río con lo de la fresa algunos lo sabréis se estuvo hablando para mandar gente a la campaña de la fresa a Inglaterra ¿no? las cosas están ahí congeladas y demás porque ya estaba muy difícil se ha mandado muy tarde sin embargo a partir de eso hemos visto que podía haber una coordinación entre esta Oficina de Información Juvenil y esta asociación y la asamblea y la asociación ¿no? y bueno hemos estado hablando de compartibilizar las cosas porque dentro de nuestros estatutos que todos podéis ver que están allí los de la asociación en este momento pues lo que se quiere es la búsqueda de empleo yo creo que todos los que estamos aquí queremos también eso ¿no? como hasta que empiece a arrancar lo que tenemos programado con la asociación necesitamos un sustento necesitamos un trabajo pues esto nos viene al pelo ¿por qué? porque de aquí van a empezar a surgir todas las semanas puestos de trabajo para la Unión Europea para Alemania para cualquier otro sitio ¿cuál va a ser la función que vamos a hacer aquí en la asociación? recogerlo ¿vale? nosotros lo recogemos para cualquier para cualquier persona que quiera buscar trabajo nosotros lo recogemos y se lo mandamos a la oficina de Información Juvenil al ayuntamiento en este caso y desde ahí ya se empiezan los trámites ¿vale? luego haremos la bora informativa lo que sí quiero especificar para que no haya ningún tipo de duda es que aquí se van a recoger todos los tipos de currículum o de información pero aparte como aquí hay socios y esos socios pagan una cuota ¿de acuerdo? a esos socios que pagan esa cuota además de recogerles el currículum o la información pues les vamos a ayudar a hacer su currículum a cualquier tipo de necesidad que tengan y demás no solo nos vamos a limitar a coger el currículum y mandarlo sino que como ellos pagan su cuota y están comprometidos con lo que es la asociación oye Manuel o cualquiera que esté ¿me podéis ayudar para cómo debo hacer mi currículum para este trabajo? ¿cómo mejor? aquí estamos para dar el soporte porque sabemos que gente comprometida con ello ¿vale? que quede muy claro que aquí a todo el mundo se les va a recoger pero luego aparte a los que sean socios pues se les prestará ese servicio ¿no? porque está dentro de la lógica dos cosas muy importantes ahora de este proyecto inicia por favor hay una campaña ahora para la cereza que empieza en mayo mayo junio julio que luego se puede prorrogar hasta septiembre para empalmarla con la avellana ¿vale? no me equivoco esto ya no es como la fresa esto ya nos hemos puesto en contacto con la empresa la empresa nos ha mandado solicitudes de hecho las tenemos aquí para el que le interese ¿de acuerdo? esto como ya como hemos dicho es para todo el mundo ahí están las solicitudes en el panel podéis ver los requisitos a los que le interese bien los vamos a recoger tanto hoy como mañana hoy os podéis llevar eso y durante el día de mañana lo podéis traer y demás porque el viernes por la mañana esto hay que entregarlo ¿de acuerdo? y esto es para esa campaña como mínimo son 30 personas ¿vale? como mínimo son 30 personas queremos que haya trabajo que empecemos con ese trabajo aparte de eso también es para lo groño otra parte los que se quede de eso que no se preocupen que también vamos a ir para lo groño a lo que es la vendimia que son otros dos meses y luego se podrá prorrogar para la recogida de las peras si no me equivoco también va a estar ahí la información mientras que que se van desarrollando los proyectos vamos a encaminar en el buscar trabajo esto no va a ser solo ahora sino que durante todas las semanas va a haber puestos de empleo se van a ofrecer y cada uno dentro de sus conocimientos y sus posibilidades pues aquí se podrá hacer pero por favor que quede muy claro eso que es para todo el mundo pero que a los de la asociación no es que se les haga un trato especial sino que como están comprometidos bajan sus cuotas y demás pues si oye que hay que echarle una mano para rellenar el currículo y demás adelante para eso están haciendo esto ¿tenéis alguna duda o algo así? ¿alguien? ¿nadie? bueno pues cuando acabe la asamblea pues los que estéis interesados podéis recoger aquí la solicitud ¿vale? os la lleváis miráis todo lo que se necesita y hay que entregarla mañana ¿vale? bien a raíz de lo que explicaba antes de que teníamos que haber tomado una decisión para los socios de lo que hablábamos de la financiación pues vamos a proponer que haya un día al mes si no me equivoco para las decisiones de los socios aparte de hacer siempre la asamblea que un día al mes se hagan las decisiones de los socios de los que son socios ¿por qué? porque si llega la financiación que vamos a pedir que ahora explicaremos las novedades sobre ello habrá que empezar a organizarse cómo se van a distribuir los trabajos cómo se van a distribuir cómo nos vamos a distribuir si es el que va a estar para la agricultura el que va a estar en un sitio el que va a estar en otro el que va a estar para distribuir y demás porque claro nos va a llegar a un dinero y entre todos tenemos que decidir cómo se va a emplear de una manera más justa y equitativa para todos entonces eso la decisión es de los socios porque son los que se comprometen ¿no? porque esto aunque sea la asociación es como si fuera una cooperativa de trabajadores entonces de momento se ha hablado de hacerlo el primer jueves de cada mes y nos parece mal la hora es la que no ya se podrá ya ahora como ya se podrá se podrá a las 8 como estamos haciendo las asambleas lo ponemos allí y hacemos la junta de las asociaciones los primeros jueves de cada mes la financiación sabéis que la semana pasada y los que no lo sepan se aprobó que vamos a vamos a pedir una financiación a la Unión Europea de 200.000 euros que son unos 44 millones de pesetas para lo que es nuestro proyecto de la agricultura ecológica de la quesería y de hacer el textil para eso pues se necesita una economía y demás se aprobó se está realizando un proyecto ¿de acuerdo? porque hay que realizar el proyecto para poder pedir esto y el domingo aprovechando que estaba aquí el vicepresidente de la Junta de Andalucía Diego Valderas pues tiramos la caña porque hay que ser así de cucos ¿no? y le estuvimos explicando pues lo que queríamos hacer le pareció perfecto y demás y nos sugirió de un modo que no lo mandemos a la Unión Europea que directamente se lo pasemos a él que ya vería lo que podía hacer para agilizar los trámites o sea que de cierto modo que le pareció bien el día 22 vendrá también una diputada de la Junta de Andalucía una consejera o sea que el día 22 la haré con la entrega oficial del proyecto de desarrollo sostenible de Villas del Río y si no lo pueden acelerar empezaremos cuanto antes mientras tanto que intentemos con este programa y no sea ir trabajando ¿díganos a ser más fiables que los europeas? yo no lo sé pero si lo pueden agilizar pues mejor claro ahí hay que echar la caña siempre vale otro punto que quería decir el día 20-21 de este mes hay una feria de empleo en la Diputación de Córdoba ¿esto qué quiere decir? que allí se va a poner en la feria va a haber un montón de puestos de creo que son más de 100 empresas que van a recoger directamente currículum y van a hacer entrevistas no solo eso sino que va a haber foros de debate sobre de empleo para los emprendedores a nosotros nos han invitado por eso porque vamos a figurar como emprendedores con esto que queremos hacer y luego pues va a haber charlas pues de gente experta en estas cosas que sería interesante que nos organizáramos para ir pondremos ahí el horario y todo el mundo que quiera ir estupendo porque no solo vas a ir a asistir a la charla sino que te vas vas a dejar tu currículum y ellos yo voy a transmitir lo que ponen ellos ofrecen que en esa feria que son el día 20-21 se van a esto es en Córdoba tampoco hagáis ilusiones porque en Córdoba hay mucha gente pero se van a dar de lo que salga en esa feria 150 puestos de trabajo en la ciudad de Córdoba provincia ¿vale? se van a dar 200 para la Unión Europea de lo que salga allí de los currículum que se lleve y 27 para Arabia Saudí si no me equivoco para lo que es un proyecto que tienen del AVE ¿vale? ya nos informarán allí mejor cuando vayamos ¿de acuerdo? entonces yo creo que sería muy interesante que nos organizaran ese día 20-21 cojamos coches como se ha hecho con esto de sacarse el carnet de manipulador de alimentos entre 5 personas cuesta menos y vayamos allí a llenar currículum y a echar a hacer entrevistas y demás y a pescar lo que salga que también nos interesa así que luego si queréis vamos cogiendo nombres y demás de la gente que estéis interesada para ir estos días 20-21 a la parte es lo mismo y si queréis coches igual que la otra vez ¿vale? ¿y qué sería? ¿el 20 o el 21? ¿los dos días? yo si vamos los dos días a ver que nos dé tiempo habrá gente que a lo mejor no pueda ir los dos días eso es ahora quería hablar nuestro compañero Santiago Lucas de un manifiesto que se quiere hacer de aquí de la asamblea bueno esto ha salido un poco a raíz de que de que parece ser que hay una imagen de que esto es un partido político y entonces hemos decidido que la junta directiva pues ese nombre no me gusta pero bueno la junta directiva vamos a hacer un manifiesto expresando en pocas líneas y el cual sería el ADN de esta asamblea el ADN de este movimiento para que las cosas queden claras que aquí no hay ninguna sigla política pero si hay mucha política porque de la política depende que de nuestros hijos pasen o no pasen hambre de la política depende cuando yo salga a la calle y eche gasolina el precio de la gasolina entonces aquí hay mucha política yo por eso estoy aquí porque debe de haber mucha política pero fuera de las siglas de los partidos porque estamos ya muy cansados y es una opinión mía estamos muy cansados de que se rían de nosotros y de que digan que van a hacer una cosa que digan una cosa y luego cuando entran cuando lo votamos cada cuatro años hagan lo que les sale los cojones uno y otro todo en este momento yo metería todos los partidos del arco parlamentario en ese bote y entonces este manifiesto sería para que para que nadie se eche las manos a la cabeza de que si esto es un partido que si esto es otro no, aquí lo que estamos buscando es el futuro de nuestro hijo y nuestro presente y esto es una asamblea abierta y el que tenga algún problema con la asamblea y de lo que están diciendo por ahí porque se escuchan barbaridades que vengan aquí y lo debatan y se encuentren y se encuentren con ese manifiesto ahí grande para que lo lean y si no saben leer se lo leeremos algunos de nosotros y vean lo que es esto que aquí lo que estamos es pendientes de nuestro futuro de los que nos de nuestros hijos y de nuestro presente que es duro dramático y bueno que no existe y entonces para que no haya malos entendidos y el que tenga algún problema que venga porque cada vez se oyen por ahí una historia o los disparates de que esto de que lo otro no señor esto es un foro abierto yo por eso estoy aquí porque aquí se puede hablar libremente se puede votar libremente lo que se quiera y lo que no se quiera yo personalmente no estaría aquí si esto fuera lo que es un partido político lo que son los grandes sindicatos tenemos 35 años de democracia y a qué nos han llevado qué tenemos no tenemos nada no tenemos nada en 35 años de democracia el otro día vino ahí el vicepresidente de la Junta de Andalucía y como muestra un botón de que estaba en un gobierno de izquierda que habían nombrado yo de Andalucía a un hombre que mataron en el año 77 pero se le olvidó decir que el que mató a ese hombre está en la calle se le olvidó decirlo que lo mató la policía armada en el año 77 en Málaga un 4 de diciembre o sea que aquí de izquierda pues sí de la derecha evidentemente que no porque si no tendríamos trabajo y no tendríamos que estar luchando por una mísera por un mísero subsidio porque otra cosa ya no nos queda y como esto va para largo yo creo que estos foros son los que tienen que funcionar y tenemos que entusiasmarnos y olvidar lo que hay de ahí va afuera y luchar por lo nuestro como colectivo y tenemos que darlo todo porque no los políticos no están arreglando nada cada vez están rompiendo más ahora hay un también dijo este hombre vicepresidente de la Junta de Andalucía de que ahora hay 64 millones 60 millones de euros para un plan de emergencia señores y eso como muestra un botón decía como gobierno de izquierda gobierno de izquierda para mi punto de vista no por lo menos de momento no lo han demostrado 60 millones de euros 60 millones de euros es una limosna para el conjunto de Andalucía que no nos engañen más que nos están engañando y nos siguen engañando que 60 millones de euros cuando empiecen a repartir por ayuntamientos que ese dinero lo van a gestionar los ayuntamientos eso es una limosna no va a llegar prácticamente se va a notar muy poco se va a notar muy poco cualquier estadista y cualquiera que entienda de eso empiece a echar números de la población que hay en paro en Andalucía y sobre todo de los parados como yo de larga duración o de súper larga duración porque yo ya 3 o 4 años parado y por eso estoy aquí y nada más y ahora es eso que vamos a hacer un manifiesto y que vayamos todos a una como dice Manuel integrándonos como colectivos que vamos con un fin con un fin y que esto no es ningún partido político es algo más importante es nuestra vida es nuestro futuro y eso es lo que quería un poco reflejar para que se dejen ya de historia los que quieran destruir esto porque si esto sigue y esto funciona esto va a dar mucho que hablar esto podrá ser pionero hay muy pocas zonas de España que esto haya funcionado bajo mi punto de vista hay una que lleva funcionando 30 años que es la zona de Marinaleda que llevan haciendo esto 30 años los compañeros de Marinaleda llevan esto haciéndolo 30 años entonces nos llevan a años luz pero ahí está ahí está por lo que nosotros estamos ahora luchando que es por un puesto de trabajo en su defecto un subsidio digno ahí está y eso es lo único que me quería referir con que es la zona de Marinaleda